Voy a hacer una muy pequeña presentación de esta sesión de transición energética que hemos impulsado desde Consejo Rector. Un poco pensando, un poco lo decía Victoria, de analizar el marco normativo, regulatorio tan cambiante que tenemos. Y un poco también analizar los retos que tenemos para llegar a este futuro 100% renovable que todos queremos. Voy a presentar muy brevemente a los ponentes y después Nuri va a hacer un poco de presentación de la sesión y un poco también va a explicar un poco la visión de Soma Energía en este punto. Bueno, tengo a mi izquierda a Echever García Casals que está trabajando en el International Renewable Energy Agency en Abu Dhabi. Él ha sido, entre otras cosas, investigador del Instituto de Investigaciones Tecnológicas y es autor de varios estudios también para Greenpeace. Más a mi izquierda tengo a Asumta, Asumta Ferran, que fue directora del Instituto Catalán de la Energía y también directora general de Calidad Ambiental. Y ahora actualmente es responsable de movilidad eléctrica y servicios de red. Y después tengo, evidentemente, más a mi izquierda a Nuri Palmada, que es responsable del área de generación de Soma Energía. O sea que dejo un poco la palabra a Nuri. Gracias. Hola, buenos días. Supongo que algunos os preguntaréis el porqué de esta mesa, ¿no? Que decimos aquí transición a un futuro 100% renovable, como para nosotros es algo ya dentro de nuestro ADN, ¿no? Algo ya tan obvio, ¿no? Que cómo es que queremos debatir sobre eso. Y se pensó en empezar a abrir este debate, más que nada, y sobre todo para autoformarnos todos, pues para afrontar una reflexión estratégica muy importante que tenemos en este momento, ¿no? Porque todos nos vemos, ¿no? Aquí, la cooperativa, cómo hemos crecido, es increíble, ¿no? Desde siempre hemos dicho que nuestro objetivo es llegar a tener el 100% de producción propia, ¿no? Porque queremos bypassar el mercado, porque queremos una transformación del modelo energético, ¿no? Por toda una dialéctica que tenemos, pero necesitamos tener como muchos fundamentos. Para saber cómo vamos a llegar a este futuro 100% renovable, nosotros, ¿no? También, ¿cómo tenemos que llegar a este objetivo de producción propia al 100% con nuestras plantas? ¿Cuándo podemos llegar? Y sobre todo, sobre todo, sobre todo ver cuál tiene que ser nuestro modelo como cooperativa y como eso extendido también a las otras cooperativas, ¿no? Como nosotros, ¿qué papel tenemos que tener nosotros en esta transición, no? Porque muchas veces nos miramos un poco, eso es un poco una autocrítica, yo es que soy muy autocrítica, es decir, que nos miramos siempre mucho el ombligo, ¿no? Y descuidamos el impacto real que tenemos en lo que queremos cambiar. Y a veces, claro, no estamos aquí solos ni en Cataluña, ni en España, ni en Europa, y ya tenemos que mirar más allá, ¿no? Tenemos que mirar cómo van a cambiar a nivel mundial, ¿no? Por eso se pensó, pues, en Xavier García, ¿no?, que era un ponente interesante para esta mesa, ¿no?, para que nos abriera a mirar más allá, ¿no?, de nuestro ombligo y ver qué impacto tendremos, ¿no?, en este contexto que va a venir. Todos sabemos lo que está pasando en China, lo que puede pasar en África, ¿no?, todo esto. Y decir, vale, si realmente lo que queremos es una transición energética, ser agentes del cambio y lo que queremos es unos resultados, unos impactos, pues, ¿qué papel tenemos que tener, no? Y es un poco para entrar como en contexto y empezar a aprender, ¿no?, por todo un debate que hoy podemos decir que ya llevamos mucho tiempo, ¿no?, con esto, pero a empezar a tenerlo de una forma informada y con fundamentos, ¿no?, bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, pero sí que es como a nivel bastante profundo, ¿no?, y decir, ostras, no solo vamos aquí repitiendo como unos mantras, ¿no?, 100% renovable, 100% producción propia, no, pues, a ver, ¿no?, tener una estrategia, ser capaces de decir, ostras, pues, si vamos por aquí, puede que pase esto, vamos a tener estas barreras, nos vamos a encontrar con esto, ¿no?, es un ejercicio de decir, vale, ¿qué tenemos, en qué marco, no?, eso Asunta nos va a presentar, es decir, en qué marco legal, qué barreras tenemos, qué es lo que parece que va a cambiar y cómo nos puede a nosotros, ¿no?, ayudar eso, qué es lo que tenemos que hacer para forzar a que cambie, ¿no?, en qué sentido para que todavía cambie más, y después intentar aquí, ¿no?, sacar la bola de cristal y ver, ¿no?, intentar vislumbrar, pues, el futuro, ¿no?, ¿cómo puede ser?, ¿qué quiere decir eso de un futuro 100% renovable? Bueno, en este sentido creo que tenemos dos horas, ellos van a hacer, cada uno de ellos va a hacer su presentación y después tendremos casi bien, bien una hora para generar un debate, sobre todo que surjan todas las preguntas posibles, y es eso, que quizá muchos, la idea también es que al salir de aquí tengamos muchas más preguntas de las que tenemos ahora, ahora quizá lo vemos todo muy claro, para que esta sesión sea un éxito, tenemos que salir con infinidad de cuestiones y preguntas, si no habrá sido, no habrá sido, no habremos cumplido los objetivos. Bien, muy buenos días, buen día, bueno, primero yo creo que gracias, Núria, Francesc, Roger, 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 de acuerdo, Roger, Roger, es que me invitó a través del Twitter a venir a participar hoy con vosotros, no nos conocíamos, fijaros que estaba mirando a ver quién podía ser a través de la fotografía que tiene colocada, y pues yo rápido, pero muy rápidamente me animé, y me animé, pues yo creo que antes es empezar el porqué de este currículum que antes comentaban, ¿no? Yo hace menos de un mes decidí dejar todas las responsabilidades políticas, las cuales las empecé hace ocho años. Todos me preguntan por qué, y a veces yo les digo por qué, esta pregunta tiene que ver con la falta de democracia que aún tenemos, qué joven es nuestra democracia, para que me preguntéis por qué. Tendría que ser muy normal que la gente dejase las responsabilidades políticas, cuando no creen el proyecto político que tiene por delante, entonces eso tendría que ser lo más normal, ¿no? Pero estas cosas aún sorprenden, ¿no? Con lo cual, con esta visión que aún tenemos de la democracia, plantear un 100% renovables y una descarbonización completa, para un periodo relativamente corto, el 2050, ¿no? Te da la sensación que, bueno, empezaremos en el 2025, ya habrán otros en el 2025, y con lo cual hasta el 2025 no hace falta hacer nada, y cuando lleguemos al 2025 probablemente tendremos otra excusa para el 2030. Y así ir siguiendo, ¿no? Y esto, que es a lo que le podemos llamar transición acelerada o transición lenta, creo que es un poco lo que está pasando, ¿no? Y es un poco la reflexión que os haré en esta presentación. O nos lo tomamos en serio, o la verdad es que veremos pocos cambios, no estaremos delante, bueno, quizás ya estaremos delante de una transición, eso sí, pero no delante de una revolución. Y como quiero haceros ver un poco en la exposición, es que creo que lo que tenemos delante es claramente el principio de una revolución, si no la frenamos. Y es muy interesante porque en la evolución de la humanidad, siempre que ha habido una revolución y no una transición, hemos dado un salto, un salto brutal como especie. No han habido muchas, ¿eh? Ya sé que cada dos por tres hablan de otra revolución, otra revolución, cuando dices que vamos por la número 50 ya, no, yo creo que vamos por la tercera todavía. De hecho, no hace mucho tiempo, en 2011, Jeremy Rifkin presentó el libro La tercera revolución industrial. Hoy a todo el mundo habla de la cuarta, digo, vosotros en cuatro años hacéis otra revolución, pues sí que vais rápido, ¿no? A mí me cuesta ver que hemos entrado en la cuarta, porque creo que no hemos entrado en la tercera, sinceramente. Él explica, no sé cuántos de vosotros os habéis leído el libro de Jeremy Rifkin, que yo creo que está un poquito ya pasado, pero hay una cosa que sin duda tiene razón, es que toda revolución en la humanidad siempre ha llevado tres factores asociados. El vector energético, dile fuego a través de la biomasa, carbón, petróleo, una tecnología de comunicación, la habla, la escritura, la imprenta, ahora ya después las telecomunicaciones y ahora la digitalización, y la tercera ha sido el transporte. Claro, si nos planteamos qué transporte y qué energía teníamos a finales del siglo XIX, no sé vosotros, pero yo creo que teníamos exactamente la misma, teníamos fundamentalmente petróleo que ya era el que empezaba a nacer y que ya empezaba a mayorizarse, carbón, máquina de vapor, motor de combustión interna, todo esto es exactamente lo mismo que ahora la mayor parte de las plantas de generación energética aún se fundamentan en la máquina de vapor. Y por no hablar de los coches, que casi todos, menos el 1%, todavía llevan un motor de combustión interna, con lo cual dices, ¿seguro que hemos hecho ya la tercera revolución y estamos en la cuarta? Si todo esto es todavía igual, la única que hemos hecho es la de la digitalización. Y quizás estas dos revoluciones que ahora comento, que son las que entran de lleno en la tercera revolución industrial, es las que están sucediendo en este momento. Lo que pasa es que si las hacemos mover será una revolución, si no será una transición, a ver, a saber cuántos años, y con pequeños retoques y con pequeñas modificaciones. Y aquí está el debate, si vamos a una velocidad o vamos a otra, y qué supone cada una de estas velocidades. Y que no va a ser nada sencillo, porque aquí hay perdedores muy potentes, muy potentes, y evidentemente no lo será. Y fijaros, esto al final cómo se refleja. Yo he puesto aquí dos paquetes de directivas, siempre hablamos del paquete limpio de energía, el Clean Energy Package, y nos olvidamos de otro, del Clean Mobility Package. Acordaros, energía y transporte, los dos que faltan. Estos dos se están moviendo a la vez en este momento. Uno lleva un año de ventaja respecto al otro, pero esto es nada, ¿no? Y empezaron por separado. De hecho, empiezan tan por separado, que el primero, el Clean Energy Package, empieza en el año 2014, con una proposición de una estrategia europea, la Unión de la Energía, del que se hablaba de unos porcentajes de renovables, de reducción de emisiones, pues para que os hagáis una idea, bastante modestos. En el caso, por ejemplo, de la renovable, se hablaba de un 27%. En el caso de la reducción de emisiones, empezó con un 30% y luego se acabó con un 40%, esto era en el 2014. Ya cuando aparece el paquete de directivas, que aparecen a finales, se aprueban a finales, no las directivas, sino el paquete que va a tener que ir a lo que se llama los trílogos, que es el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de los distintos países europeos, lo que se tendrá que discutir. Ya cuando lo presenta la Comisión Europea, ya incrementa ese listón y pasa ya al 27% de renovables, ya empieza a hablar que un 30% sería posible. En la eficiencia energética pasa del 27% al 30%, esta sí que ya lo pone por escrito, en la renovable solo lo intuye, en la eficiencia ya lo pone por escrito. En tanto, solamente en dos años incrementan, por algo será, puede ser por las presiones, puede ser por la tecnología, pero incrementan. Y luego ya cuando se aprueban, encima suben más. Sabéis que al final la renovable se ha aprobado con un 32%, la eficiencia con un 32,5%, también será por algo que estos números se incrementan. Y este ahora ya son todo diversas directivas, que muchas ya están aprobadas, otras ya están en el recorradio final, ya hablaremos de ellas. Y ahora me voy al otro paquete, al de la movilidad. Este no tiene nada que ver con el anterior, de entrada. De hecho, se tratan completamente por separado. Pero sí es cierto que ya cuando se aprueba lo que se va a presentar al Parlamento Europeo, al noviembre de 2017, por tanto, solamente no hace ni un año, ya implican a la energía. Digo, bueno, alguien se ha enterado que el 40% de la energía que consumimos se utiliza para movernos a nosotros mismos y a las mercancías. Alguien se ha enterado de esto, porque hasta ahora nadie se había enterado. Le empiezan ya a decir que alguna cosa tiene que ver. Y ya no hablemos, si vamos a hablar de movilidad eléctrica, si tiene o no tiene nada que ver con todo esto. Tanto ya las empiezan a mezclar, tímidamente, pero ya las empiezan a poner juntas. Y aquí fijaros con la noticia. En el momento en que el comisario de energía, no el de transporte, el de energía, dice, la Unión Europea fuerza al sector del automóvil a una revolución industrial histórica. Esto lo decía hace un año. Ya veremos qué es esta revolución industrial. Pero un año. Bueno, nos plantamos hace tres o cuatro meses aproximadamente, en donde se aprueba una de las directivas más esperadas. Esta ya es final, cuando ya han pasado todos el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo de Ministros. Este siempre es el malo de la película. El Consejo de Ministros es los estados, donde cada uno va a la suya y siempre hay los que pesan más que otros. Aquí el que pesaba mucho era España, un país bastante grande dentro de la Unión Europea. Ya sabéis que España estaba por el 27. Y disimulando, como mucho aceptaré el 30, pero estaba por el 27. Yo creo que esto es una de las medidas que justo en el cambio de gobierno, con el gobierno Sánchez, yo creo que el Twitter sirve de mucho, se les hace presión diciendo que aunque no tengáis todavía el gobierno formado, aunque aún no os habéis ni presentado, no sabemos el plan político que va a haber detrás, pero es que esto se tiene que aprobar ya. Y efectivamente, la posición que coge España en aquel momento es del 35%. Todo esto acaba con un 32%. Alemania, curiosamente, es de las que, también tiene su lógica, que Alemania es de las que frene porque es de las que va más avanzada. Entonces, bueno, le sumamos a lo que ya tengo. Pero bueno, esto se acaba con un 32%. Por tanto, pasamos de un 27% que plantea la Comisión Europea en el 2014, a un 35% que plantea el Parlamento Europeo a principios del 2018, a un 32% que se acaba aprobando. Por tanto, una aprobación positiva, positiva y nada poco significativa. Luego lo veremos. ¿Qué pasa con el transporte? Fijaros que en el transporte, vuelvo un momento atrás, con esta gran revolución industrial que decía Cañete, aquí los límites que se aprobaban era que para el 2030 los coches tenían que reducir las emisiones de CO2 un 30% respecto al año 21. El año 21 es lo que actualmente ya está legislado, que tiene que ser 95 gramos por cada kilómetro, 95 gramos de CO2 por cada kilómetro. Decía que para el 2030 tienen que rebajar un 30% y esto lo llamaba la gran revolución. La gran revolución resulta que hace 15 días la comisión del Parlamento Europeo que gestiona este tema, por tanto no es todo el Parlamento, solo es una comisión, aprueba elevar esos valores a un 40% de reducción de emisiones en 2030, por tanto esa gran revolución 10 puntos más para arriba y le pone también valores para el 2025 que tiene que reducir un 20% las emisiones respecto al 21. Y además le pone también porcentajes de movilidad de emisiones cero, hidrógeno o eléctrica, que las dos son eléctricas. Habla de un 20% del parque de vehículos en el 2020, un 20% de las renovaciones tendrían que ser de emisiones cero, estamos al 1. Esto lo aprueba una comisión. Esto va al Parlamento esta semana, al Parlamento Europeo, y se aprueba tal cual, por tanto el Parlamento Europeo aprueba por mayoría este incremento de la reducción de las emisiones. Aquí se ha puesto dos tweets que hace la patronal del sector de la automoción europea, el lobby de los fabricantes de vehículos. Dos tweets que yo no los puedo leer, vosotros no sé si los podréis leer, pero el primero es que viene el lobo. Nos quedamos sin trabajadores, esto va a reducir el número de trabajos, no sé qué, paro, este es el lobo de siempre, este es el lobo de los luditas de la máquina de vapor, rompiendo máquinas, no fuera que también nos quedemos sin trabajo. El lobo habitual que ya viene. La siguiente, además no tenemos infraestructuras de recarga, cómo queréis llegar a estos porcentajes, que ni hablar, que ni vamos. Bueno, esto no es menor, esto no es menor, estas presiones como os podéis imaginar, estos señores mandan mucho. Nosotros en España, supongo que estáis al caso, que somos el segundo productor de vehículos en la Unión Europea después de Alemania. La diferencia es que en Alemania están bastante más diversificados, con lo cual aquí esto pesa muchísimo. Lo cierto es que el 9 de octubre, es decir, la semana que viene, tiene que haber un posicionamiento del gobierno español de qué porcentaje se escoge. Vamos a ver, vamos a ver las presiones que habrá tenido. Yo creo que las hemos intuido ya, porque en una de las primeras participaciones de la ministra en la sede del Congreso de Diputados, ya habló de que los diéseles tenían fecha de caducidad, y al día siguiente me parece que le dieron bofetadas por todos lados. Y ya frenó, no sé qué, bueno, ya imaginamos lo que ha pasado. Algunos ya lo hemos sufrido, yo mis responsabilidades de calidad del aire, os aseguro que lo sufrí muchísimo. Por tanto, digamos que no les tenga un cariño en especial. Esto, esto, lo tenemos aquí. Y estas presiones existen y mandan mucho. Por tanto, el tema no va solo de lobbies energéticos, en la transición energética, va de lobbies energéticos y de lobbies automovilísticos, es decir, va de los lobbies del siglo XX. Solo falta el de las telecomunicaciones, pues que este ya está en otra dimensión. Es el que ya va avanzado, ¿no? Es el que empezó en el 2007 su carrera, estas la empiezan ahora. Bueno, ¿qué es lo que empuja a tener esta ambición al Parlamento Europeo, no? Y a los estados que, bueno, a regañadientes dicen, bueno, nos subamos al carro, ¿no? Bueno, obviamente la derrupción tecnológica. Es decir, podríamos hablar de muchos porcentajes a la alza, pero si no hay la tecnología para hacer lo posible, pues esto es nada, ¿no? Bueno, el cierto es que la tecnología está aquí y está aquí en muy pocos años, por eso esos cambios de reducción de emisiones y de incremento de porcentaje de renovables en solo cinco años de debate de las directivas. La energía solar, aunque no nos lo parece porque salimos aquí y nadie aprovecha la energía solar más allá que para tomar el sol, ayer hubo algunos cambios, el cierto es que en menos de cinco años ha bajado el 73% de sus precios. Esto parece nada, pero esto es una disrupción brutal, no tecnológica, sino de precios. La energía eólica no ha bajado tanto, pero ya había bajado mucho, un 23%. Y la última, el almacenaje crítico, las renovables sabéis que tienen un punto de intermitente, un 73% la baja en cinco años. Entonces, esta tecnología está aquí y a precios muy competitivos. Y si no lo hacen unos, lo harán otros. Con lo cual, tú tienes que escoger dónde vas a estar. Y luego es evidente que hay un cambio social global. 50.000 socios en SobEnergía en ocho años, es evidente que este cambio social también existe. Existe el cambio global, digamos, un poco de marketing, que es el cambio climático, son los acuerdos de París, las cimeras que se hacen en California, que luego se vuelven a hacer en París. Todo esto está muy bien, pero siempre son objetivos para adelante. No hay ningún objetivo para el año siguiente. Todos son objetivos siempre para el 2025, el 30, el 40, el 50, y medidas intermedias concretas, estas siempre cuestan de ver en nuestros grandes acuerdos. Esto es el mundo del Paripé. Pero bueno, este mundo del Paripé, pues también hay que estar, también hay que estar y también hay que empujar por aquí. Luego viene otro mundo ya no de tan Paripé, que es el de la calidad del aire. Porque aquí existe quien nos toca, este toca la salud directamente. Y toca la salud, no del que estará aquí dentro de 300 años, sino del que ya está aquí hoy. Con lo cual, este era el más molesto. A mí me tocó gestionar este hace ocho años que empecé con la responsabilidad de calidad ambiental. Declaramos el primer episodio de contaminación. Yo os he de decir que en Cataluña, de hecho en la región metropolitana, teníamos una medida que era de los 80 kilómetros por hora, que consistía en que todos los coches en la zona metropolitana tenían que ir a 80 kilómetros por hora. Todos, los limpios, los sucios, los con viento, con lluvia, es igual, todos. Pues de una medida de esas que lo es todo menos educativa, porque no sabes ni el por qué, no discrimina nada. Esa medida, yo me acuerdo que cuando me plantearon de ocupar ese cargo, el partido que me lo planteaba, que era el que he estado yo representando hasta ahora, que era Convergencia Democrática, después fue Convergencia, después fue FDCAT, bueno, ahora ya no sé ni cómo se llama, bueno, es igual. El que yo representaba era anti 80 kilómetros por hora. Digo, hostia, vamos mal, porque yo no soy contra esta medida. Una cosa es que la medida en sí sea poco explicativa y que no me guste, la otra es que es necesaria. Entonces yo planteo un cambio, digo, no, en lugar de hacer un 80 fijo, lo aplicaremos de vez en cuando, y ese de vez en cuando será cuando hayan episodios de contaminación. Yo creo que cuando lo expliqué no sabían que era un episodio de contaminación, con lo cual, ah, pues vale. Bueno, el primer episodio de contaminación yo sé decir que hubo dentro del gobierno un catacrac, porque eso quería decir que a través de la televisión, la radio, todas partes, se informaba que había un episodio de contaminación. Nadie había oído hablar de ellos desde hacía como mínimo 20 o 30 años, por lo tanto ya ni se acordaban, y eso quería decir que estábamos en situación de crisis, ¿de qué? ¿de qué estábamos, no? Que nos estábamos muriendo, bueno, fue brutal. Al segundo, al segundo, que además hubo dos de muy seguidos, se declara desde la dirección general, que era como se había acordado que se tenía que hacer en el programa político, estaba así, antes de declararlo, una reunión en el despacho del presidente de la Generalitat, el alcalde de Barcelona y el consejero, bueno, es de esas imágenes que digo, esto tendría que pasar a la historia, porque allí estuvo el primer punto de decir adiós al gobierno, si no se declaraba el episodio, ¿no? se declaró el episodio. Fue tremendo, pero a partir de entonces empezó la normalidad. Madrid lo hizo cinco años más tarde, hasta, y entonces ya fue la gran noticia, Madrid declara episodios de contaminación, ya fue todo más light, digo, hombre, ha sido más light porque alguien se peleó antes, porque esto al final era decir dos cosas, que la ciudad de Barcelona, una ciudad eminentemente turística, estaba contaminada, era reconocer un problema, y segunda, se ponía el dedo clarísimamente a quién era el responsable, y la industria un poquito, pero en la región metropolitana hay muy poca, lo que hay aquí son coches, claro, ya empezaba aquí el sector de la automoción a moverse, tanto este fue un tema duro, pero que se ha generalizado, yo creo que ya en todo el mundo, es absolutamente ya un factor de cambio, y de hecho, todo el movimiento que estamos viendo en la China en este momento, de ya incremento brutal de renovables, una apuesta brutal por la movilidad eléctrica, tiene mucho más que ver con la calidad del aire que no con el cambio climático, pues todos los dos se empujan hacia el mismo sitio, y la tercera obviamente es estas comunidades energéticas, que por cierto, en todas las directivas europeas del paquete limpio, está prácticamente en todas, con lo cual no es un tema menor, yo diría que la del mercado es la que la tendrá que marcar más clara, a ver qué competencias tendrá realmente y qué no, pero está en todas, y este es el primer proyecto de propiedad compartida, más allá de los de Soma Energía, que ya estáis como los socios, ya podéis participar, aquí no, aquí era cualquiera, que se pone en servicio en Cataluña, pues yo creo que era a principios de verano, más o menos, que es un aerogenerador de dos megavatios, que aquí hay unos 500 participantes aproximadamente, aún queda espacio para un poquitos más, ¿no? Bueno, esto es brutal, pero hay otra cosa más brutal, que es el tiempo que se necesitó para obtener los permisos de un aerogenerador, que está situado entre muchos otros aerogeneradores, la módica cantidad de ocho años, aquí hay una reflexión, es lo que decíamos, muchos compromisos climáticos, mucha historia, ocho años, un dato, Cataluña es rica en ciclos combinados, nosotros en el momento en que las renovables hacían el boom y necesitaban una tecnología de soporte, apostamos por los ciclos combinados, por el gas natural, el ciclo combinado, para que os hagáis una idea, que está en el hospitalet de Llobregat, en el momento en que se autorizaba, y los del puerto de Barcelona también, ya estaba declarada la región metropolitana como zona de protección especial por contaminación por óxidos de nitrógeno, los ciclos combinados emeten bastantes óxidos de nitrógeno, bueno, pues teóricamente esto allí ya no cabía, bueno, se hizo una especie de medidas compensatorias y en menos de dos años estaba autorizado y construido, en una zona de protección especial, 400 megavatios con gas, pim pam, un aerogenerador de dos megavatios en una zona llena de aerogeneradores, ocho años, bueno, pues, yo voy identificando problemas, que tendremos que saber resolver en algún momento, ¿no? Otras evoluciones tecnológicas que pasan, estas que hemos visto ahora, ¿no? Estas son las baterías, para mí, de hecho, cuando me dicen, ¿cuál crees que va a ser la máquina de vapor de la tercera revolución industrial? Para mí es la batería, para mí es esta, esta es la que lo puede transformar, sin esta, es muy difícil que lleguemos a ese 100% renovable, por lo tanto, para mí, esta es la tecnología máquina de vapor, no lo sé, después ya veremos, dentro de 50 años, seguramente lo tendremos más claro, pero ahora, para mí, es esta, en menos de seis años, caída de precios, incremento de la densidad energética por unidad de volumen, incremento de ventas geométricos en el caso de los vehículos eléctricos, es verdad, estamos al 1%, pero es que ninguna tecnología nueva sale de un número que no sea el cero, con lo cual, estar en el 1 no está tan mal, tenéis que pensar que el primer coche eléctrico con batería de ion litio, que son estas, que se puede comprar en España en el año 2013, que es el Nissan Leaf, en el 2013 tenía una batería, ellos hablan del 2010, pero no es verdad, en España, y los ciudadanos normales, eran el 2013, la batería que llevaba en aquel momento era de 22 kilovatios hora, esto pues daba para unos 120 kilómetros, esto era el 2013, en el 2016, ya sale con 30 kilovatios hora, en el 2018, ya sale con 40, siempre con el mismo precio, y ahora hablan ya de mitades del 2019 con 60, entonces si esto no es una evolución geométrica, pues qué es, lo que pasa es que claro, estamos al principio, y la que siempre dicen, bueno, porque hay un montón de subvenciones, pues no sé de quién, fijaros que esto también es a nivel global, no somos nosotros, la parte azul es la parte privada, la parte que invierte digamos el ciudadano, la empresa, el consumidor, y la parte morada es la parte que invierte en tipo de subsidios los gobiernos, por tanto ya se ve que no son precisamente los gobiernos los que están empujando, por tanto, ya sabéis que ahora ya han anunciado otro plan prever para coches diésel, pues bueno, aquí no van, esto era la fotovoltaica, antes os he dicho que la tecnología equivalente a la máquina de vapor creo que va a ser la batería y el recurso energético equivalente al petróleo o al carbón creo que va a ser el sol, eso no quiere decir viento, geotermia, hidroeléctrica, claro que sí, pero es que con el petróleo también tenemos carbón, uranio, gas, algo de renovables, pero hay uno que es mayoritario, que suele ser el 55%, el carbón era el 55%, el petróleo ahora es también alrededor del 55%, probablemente el sol va a ser ese 55% también, hombre, está claro que somos un país de sol y aquí en Andalucía ni os lo cuento, pues vamos que tenemos el recurso energético del siglo XXI, bajada de precios, esta también es una bajada geométrica, en los mismos años, en el mismo periodo, cinco años, bueno, claro, con todo esto encima de la mesa, el Parlamento Europeo a veces está un poco incómodo aprobando cosas que ya son un poco antiguas y es por eso de estos cambios y aquí hay muchos números pero es para que veáis esa evolución de cómo desde la comisión, el Parlamento y aprobación final han ido cambiando las cifras, han ido bailando, pero lo cierto es que al final estamos en un 32% de renovables, 32,5% de eficiencia, 40% de reducción de emisiones y en el transporte de momento un 40% de emisiones y un 20% para el 2025 y cuidado que 78 gramos por kilómetro de emisiones de CO2 es muy poco y ya no hablemos de 56 y es verdad, los fabricantes de automóviles nos van a hablar de que van a hacer una eficiencia brutal en los motores, en el peso de los vehículos, pero a mí siempre me gusta recordar y aquí es cuando entra mi parte física que la segunda ley de la termodinámica en el planeta Tierra también tiene que cumplirse, no solo en el resto del universo, por tanto cuidado con esas eficiencias de los motores térmicos, cuidado, porque al final dirás, es que me vas a convencer con un ciclo de emisiones hecho a medida que aquí esta ley no se cumple y nos van a convencer, os lo digo, nos van a convencer, estamos en la era de la posverdad, con lo cual no tengas ninguna duda que nos van a convencer. Bueno, y dentro de esos escenarios ¿qué pasa en España? Pues fijaros, en España sabéis que antes del cambio de gobierno había una comisión de expertos formada por 14 personas más o menos variadas y yo conozco una de las 14, creo que no es sospechoso de estar a favor del gobierno anterior, por tanto, creo que todo lo que nos explicaba pues era relativamente cierto y lo que se estaba trabajando y lo cierto es que acaban saliendo unos resultados, unos escenarios de esa comisión de expertos, insisto, del gobierno anterior que planteaban cómo sería, qué tenía que hacer España para que en el 2030 llegase el 27% de reducción, acordaros que hablábamos del 27% pero se ha aprobado el 32%, bueno, con ese 27% lo que salía es que las renovables tenían que ser, aquí sí que os lo he marcado, yo soy incapaz de ver los números, pero daba dos escenarios, el sostenible y el distribuido, el sostenible evidentemente es el de no cambiar mucho más de lo que ya hay, es decir, poner renovables pero con el modelo existente y el distribuido es poner renovables pero dando puerta a esa generación más distribuida, participativa, habría más la puerta, decía que esta era más ineficiente, por cierto, pero independientemente si esta era más ineficiente o no, los números absolutos, en un caso son 47.000, creo, es que no lo veo, y en el otro 40, megavatios, es decir, 40 gigavatios y 47 gigavatios solares, estamos a cuatro, es decir, en 12 años tenemos que incrementar prácticamente en 40 gigavatios solares la generación que tenemos en España, ¿cuál es la generación total que tiene España? Me parece que está alrededor de los 110 en este momento gigavatios, eólicos me parece que son, eólicos como ya hay muchos estamos en 25 gigavatios me parece que tiene que llegar a 30, aquí tenéis vosotros el número, es una fracción más pequeña pero lo otro es impresionante, es decir, prácticamente en 12 años tenemos que hacer lo que no hemos hecho en toda la vida, y si lo comparamos con toda la capacidad instalada, pues lo que hemos hecho desde que empezamos con las primeras hidroeléctricas hace 125 años, esto lo tenemos que hacer prácticamente en 12 años, es sencillamente impresionante, ¿qué decía la ministra el otro día en el Congreso de Diputados? Pues que para cumplir esos objetivos 7 megavatios, es decir, 7.000, 7 gigavatios, 7.000 megavatios cada año de nueva generación en el Estado Español, ¿qué decía la patronal fotovoltaica? Es el otro tweet, nosotros estamos preparados, saque trabas, claro, eso es lo que tiene el Twitter, es que todo el mundo habla y allí se refleja, ¿no? Bueno, pues unos están preparados y los otros dicen que hay que hacerlo, y aquí otras cosas que pasan, estos sois vosotros, ¿no? En esos mismos 7 años que hemos visto de la caída del precio de la tecnología, hay otra reflexión, van a ser necesarios los bancos dentro de 20 años, esa es otra reflexión que también está encima de la mesa, ¿no? Bueno, vosotros habéis conseguido en dos horas un millón de euros y en 7 días 5 millones de euros para tirar adelante proyectos, ¿no? Pues esto no es menor tampoco, el crowdfunding, el blockchain que viene detrás ya, ¿no? Todos los sistemas de financiación sin intervención, todo esto está aquí, con lo cual todo esto también juega, ¿no? En esta película y luego juegan estos otros, ¿no? Los famosos PPAs, los contratos bilaterales entre productores, con comercializadoras o no por medio y el consumidor final, ¿no? Al final estabilizar precios en un mercado que todos sabemos que tiene que cumplir las reglas del siglo XX con tecnologías de máquina de vapor, pero con introducción ya de nuevas tecnologías que poco tienen que ver con la máquina de vapor, porque el mercado todavía es ese, pues las reglas del juego no están de tu parte. Entonces, mientras las reglas del juego no cambien, los contratos bilaterales parece una de las únicas opciones para salir de esas reglas, ¿no? Esto tampoco va a ser fácil, porque aquí estamos acostumbrados, sobre todo las empresas, a que yo quiero saber qué me va a pasar en dos, tres años y si tú me hablas de 15 años, es decir, un contrato bilateral, esto es, bueno, os comento rápido cómo funciona. Esto es, al final, alguien desarrolla un parque no existente solar o eólico que no va a ir al mercado. Entonces, ¿cómo se va a tener que financiar, cómo va a tener que recuperar esos ingresos? Pues a través de un consumidor que le va a comprar toda esa energía de forma garantizada durante un periodo de años que tienen que establecer. Menos de 10 se ve prácticamente imposible. Entre 10 y 20 años tienen que, digamos, casarse. Todo eso se tiene que hacer en unas condiciones, además, para que quien te financie pues le vea poco riesgo. Por tanto, el comprador tiene que ser alguien más o menos estable. Por tanto, depende de qué actividad industrial, dices tú, dentro de 15 años seguro que vas a existir o no. Por tanto, este va a tener un cierto riesgo sin minuto. Bueno, la cuestión es que aquí hay riesgos por todos lados, pero es la clave para salir de ese mercado para garantizar precios y avanzar. Siempre habrá quien tiene que consumir energía fija. Fijaros, yo os he puesto aquí tres compañías ferroviarias. Estos consumen 24 horas al año, pero siempre durante horas solares, 365 días al año. Por tanto, estos son grandes candidatos, grandes consumidores de energía eléctrica, en su mayoría públicos, que pueden empezar a hacer contratos PPA con productores. Estos ya lo están haciendo, aquí es Chile, Holanda y el tercero también. Bueno, estaría bien que nosotros también nos apuntemos a este carro, lo que pasa, así rápido, es que salir de estos tres señores es súper complicado, nos hace pánico. La cuarta revolución industrial, acordaros, pues no, nuestra red eléctrica, he puesto Edison, a mí me gusta más decir Tesla, pero es igual, los dos. Nuestros coches, Henry Ford y nuestro sistema eléctrico, Graham Bell. ¿Por qué? Graham Bell, ya sé, vuestro teléfono ya no es Graham Bell, todos los que tenéis vosotros, pero para gestionar la oferta de las centrales, como tampoco hay muchas, con un teléfono convencional de los de antes se puede, solo hay que hacer cien llamadas como mucho. Y el que viene el lobo, el que viene el lobo está clarísimo y ya se está empezando a ver distinto. Antes os he enseñado dos imágenes que las repito de los fabricantes de vehículos, no hay infraestructura, no vamos a tener trabajo para todos y luego están los que lo empiezan a ver, ¿no? Ah no, todavía no hay baterías, vais a destrozar la red eléctrica, venga, todo esto va a pasar. Más lobo, todo esto va a ser insostenible, mirar California, California ya tienen tanta energía solar que tienen que regalarla a los países vecinos, incluso pagar, porque la red no se aguanta, o Alemania tiene tanta energía eólica que los precios se van a cero, más lobo. Y luego, ustedes cuando no hay gasol ni viento me van a necesitar a mí, van a necesitar las nucleares, van a necesitar el gas, queremos ayudas para eso, todo esto está encima de la mesa, todos estos lobos están aquí. Bueno, ¿por qué están aquí estos lobos? Un momento, tiro atrás, sigue muy rápido. Esto es el modelo del siglo XX, fijaros, el modelo de cómo funciona la tecnología del siglo XX, oferta y demanda siempre igual, en la energía eléctrica recordad que es una mercancía, entre comillas, que no tiene almacenamiento, con lo cual, los dos siempre iguales, siempre gestionándose. La demanda, nosotros hacemos lo que queremos cuando queremos, por tanto, somos inflexibles. La oferta, la oferta de la máquina de vapor y de las centrales hidroeléctricas, son gestionables, las llamas por teléfono y se encienden y se apagan con el teléfono de Graham Bell. Por tanto, son gestionables, sencillamente necesitamos y esto siempre equilibrado, siempre, acordaros que no hay almacenaje, por tanto, el señor Edison y el señor Graham Bell se entienden a la perfección encendiendo y apagando centrales. Aquí, no se necesita nada más. La nuclear, esta aparece a mitades del siglo pasado, no es gestionable, por tanto, la metemos aquí en el bloque de las no gestionables, pero la ponemos siempre de base, con lo cual, no molesta. Y empiezan a aparecer renovables. Principios del siglo XXI, es donde hace el boom. Estas ya no son gestionables, esto se nos empieza a desequilibrar. No funciona. Bueno, tranquilos, que no cunda el pánico, las nucleares no sabemos qué pasa con ellas. No cunda el pánico porque gas, gas a saco. Esos ciclos combinados que antes os decía, cuando estas no funcionen, funcionarán los ciclos combinados. ¿Qué vale esto? Brutal, lo estamos viendo. Los precios son el mercado del CO2. Sí, hombre, sí, hombre, el precio es el CO2. El precio es este. Tenemos un montón de instalaciones infrautilizadas que utilizan gas para dar soporte. Esto es principio del siglo XXI, solo con un 20% de energías renovables intermitentes, que es la eólica. Ostras, cuidado que nos vamos, nos vamos con ese 32% de renovables, la gran mayoría en el mix eléctrico, nos vamos a porcentajes de intermitencia del 50%, y no dentro de 100 años, dentro de 10. O metemos al consumidor en el centro de verdad, o esto no va de ninguna manera. Y aquí es donde está el kit del consumidor, ahora empieza el kit del consumidor. Pongo a Farran Adrià, el gran innovador en la cocina. Él siempre dice que cuando innovas nadie te entiende, eso es innovar de verdad, cuando te entienden, eso son novedades. Aquí entramos en el que no entendemos qué va a pasar, y lo que va a pasar, me vuelvo otra vez al mercado, a esa revolución energética y social. Si ahora cogeis la ley del sector eléctrico del 2013 y buscáis la palabra consumidor y hacemos una nube de palabras, veréis cómo es tan pequeña, porque casi ni sale, casi ni sale. ¿Dónde está el consumidor en esta nube de palabras? Bueno, pues el consumidor empieza a aparecer, tiene vehículos eléctricos con tecnología 2G, que almacena, tiene placas solares en su casa, tiene baterías inteligentes, todo esto además es inteligente, todo es digital, todo está conectado, tenemos contadores digitales, de momento son cajas negras que no sabemos qué ponen, pero bueno, están aquí, empieza a hablarse de agregadores que nos agregan a todos, empezamos a hablar de esos proyectos compartidos, también de edificios que cada vez van a ser más de consumo cero, y todo esto, aquí está el consumidor, en todas estas partes. Y todo esto, ¿para qué nos va a servir en el nuevo mercado eléctrico? Vuelvo al mercado eléctrico, eso mismo, vuelvo a esa curva, empecemos otra vez la curva, pero ya en el siglo XXI, prácticamente todos renovables, ¿la nuclear estará o no estará? No se sabe, esperemos que no, porque si no, no haremos nada, pero de momento la pongo aquí con un interrogante que no se sabe lo que estará, entonces aquí aparece otro personaje en esta película, mira, ya ha aparecido aquí el señor de Apple, Steve Jones, este ya lo tenéis todos en el bolsillo, hasta mi hija de 18 años lo tiene en el bolsillo este, aquí la tenéis, a mi hija de 18 años, cuidado, esta niña en el 2050, que es el año este que todo tiene que haber cambiado, va a tener 50 años, por tanto, ahora tiene 18, tiene que escoger qué estudia, es su carrera profesional, no es la de no sé quién que aún no ha nacido, es la suya ahora, tiene que escoger dónde va a ir, qué va a hacer con su vida, no, hombre, si tenemos que hacer estas transformaciones tan profundas del 18 al 50, esto lo tendrían que saber ellos, porque van a tener que hacer ellos, continúo, mira, este es el de Google, este también es nuevo en esta película, mira, Elon Musk, otro que también es nuevo en esta película, pero para ella, estos tres son mucho más importantes que esos tres que hemos visto antes, esos tres no saben quiénes son, estos tres sí sabe quiénes son, y si sabe quiénes son, ¿por qué? Pues porque ella probablemente cuando se independice, pues en su casa habrán placas solares, tendrá o no tendrá, pero seguramente yo creo que sí van a tener coche eléctrico, lo del Big Data para ella es lo más normal del mundo mundial, ese teléfono que tiene en su bolsillo, que tiene más capacidad de cálculo que el ordenador de la NASA en el año 69 cuando envió el primer hombre a la Luna, ella en su bolsillo tiene más capacidad de cálculo, ella va a tener todo esto y obviamente con todo esto en sus manos, todos estos de aquí, esa demanda inflexible pasa a ser flexible y la producción es la que pasa a ser inflexible, todos estos en un mercado jugando todos se acaba la unidireccionalidad, empieza la no bidireccionalidad sino multidireccionalidad y aparecen estas cosas, con lo cual ¿quién soluciona la papeleta del 100% renovables? El consumidor, no, no el generador como algunos querrían y este es el miedo el pánico está aquí que cambian los equilibrios y ese cambio de equilibrio pues hace miedo, hace realmente miedo, otro fabricante de vehículos, este ya es más listo que los anteriores, este ya se ha posicionado, Nissan, fijaros, ya ha cambiado su mensaje, esto se acaba, esto se lo acabó, se no sé qué, pero en cambio el primero dice y si los coches eléctricos pudiesen ser justamente los que ayudan a flexibilizar esa red, almacenando, no cargando en las horas punta o cargando en las horas solares porque recordaros que vamos a tener muchísima energía solar y si juegan ese papel de flexibilidad brutal y solo quiero que hagáis un número, solamente que una batería de 60 kilovatios hora le cedas a tu agregador 7 kilovatios hora cada día multiplicado por los 3 millones de coches que tenemos en Cataluña y estos son 40 centrales nucleares así, disponibles de repente evidentemente no todos van a estar a la vez bueno, es que no necesitamos 40 con lo cual esta capacidad es brutal estos ya lo han visto y ya están saliendo del lobo estos ya empiezan a salir del lobo bueno, aquí la gente estos también son Wivat, una empresa que se creó hace muy poco en Cataluña con una distribuidora eléctrica y una comercializadora y de hecho una ingeniería de edificios cero de consumo cero que empiezan a distribuir baterías y ya empiezan a decir bueno, lo que estamos diciendo todos ellas consume, genera, almacena, ponen la red, venden y esta para mí es la última hombre, esto vuelvo a Edison insisto, no es el que más me gusta a mí, por esto sí que lo decía él que si él pudiese tiene clarísimo que pondría todos sus esfuerzos y todo su capital en la energía solar que recurso más brutal que tenemos, ¿no? Espero que no se necesite terminar con el petróleo ni el carbón para que os deis cuenta, bueno, esto lo decía en el año 31, empezamos a movernos un poco, empezamos a darnos cuenta pero aún nos está costando, es cierto, en el año 31 la tecnología no estaba disponible, ahora está disponible, es económicamente viable y encima tienes el almacenaje para guardarla, ¿no? Pues o lo hacemos ahora o continuamos con la nuclear, en el caso de Cataluña tremendo este tema, tremendo, Cataluña y Extremadura son los que tienen el problema más grande y la verdad es que lo estamos afrontando muy poco, no está ni en el programa electoral y va para el 2021 el tema, lo que, bueno, por eso está aquí el tema. Con lo cual el trabajo yo creo que hay que hacer desde abajo es brutal, brutal, porque desde arriba habrá muchas presiones, habrá mucha incomodidad, no tengáis ninguna duda, el sistema funciona con el teléfono de Graham Bell llamando a la central de carbón o a la central nuclear, gestiona o flexiona un poquito o a la hidroeléctrica, funciona, ¿para qué cambiar nada si eso me va a suponer líos, líos, presiones, por lo tanto la comodidad puede primar, tendremos que ver cómo lo hacemos para que la comodidad no prime, porque insisto, la tecnología está a precios competitivos, lo que no está, cuidado, es la normativa, la regulación, las reglas del juego, no están, las directivas europeas enfocan, sabemos que las transponemos tarde, las transponemos mal, o nos movemos nosotros y fijaros que somos los que tenemos la llave ahora, hasta ahora no la teníamos, ahora la tenemos, somos la parte flexible de ese nuevo modelo, si la parte flexible juega, si la parte flexible no juega, pues yo me imagino que tendremos muchos ciclos combinados, muchas grandes renovables, coches eléctricos que cargarán cuando les derá la gana, porque así encima aún incrementaremos el sistema, tanto está de nuestra parte jugar a que el consumidor realmente esté en el centro, por tanto lo primero que tenemos que hacer es ser propietarios de esas tecnologías, buscar agregadores cuando les dejen que nos den confianza y que jueguen al mismo juego y jugar, Asunta, yo también quería un poco para avanzar, perdón, sí que quería apuntar un poco para que reflexionemos todo, porque has dicho cosas que yo me he ido apuntando así que me parecen muy interesantes a reflexionar también, porque cuando se habla de estos tantos porcientos, de este 32% que nos parece positivo, yo pienso, y no sé, pienso que todos debemos pensar, si todo el parque automovilístico se electrifica, la demanda de electricidad o sea, la demanda energética va a aumentar mucho más, realmente estamos hablando en tanto porciento, este 32% es agua de borrajas, a mí es la sensación que tengo, solo es para que pensemos todo, después también hay todo el tema decimos que el sol va a ser el petróleo, va a tener un papel muy importante, es el recurso energético del siglo XXI, España, es el sitio en Europa donde hay más recurso, más de este recurso, y se tienen que hacer 40 gigavatios, a mí me gustaría que todos supiéramos qué quiere decir 40 gigavatios, ¿vale? o sea, son 40.000 megavatios, 40.000 megavatios quieren decir 20.000 plantas como la nuestra de 2 megavatios de alcohólica, me parece interesante que tengamos en mente estos números, y también que es muy importante en manos de quién van a estar, ¿no?, pues todas estas plantas, porque están entrando inversores extranjeros, fondos de pensiones, fondos de capital, a saco, y se están ya planificando megaproyectos en nuestro país de 500 megavatios, plantas de 200, 300, 500 megavatios, una planta de 500 megavatios, quieren decir 1.000 hectáreas, 1.000 hectáreas, o sea, que tengamos en cuenta dónde tenemos que llegar y cómo tenemos que llegar y tampoco, o sea, de saber, de decir, vale, bueno, hay un camino y quizá no vamos a hacer plantas nosotros de 200 megavatios, pero pensamos, claro, si tenemos, si necesitamos 20.000 plantas de 2 megavatios, bueno, pensemos, ¿no?, y después también quería introducir que se habla mucho de PPAs, todo el mundo se pone en la boca los PPAs, los PPAs, nosotros tenemos un PPA, es el Generation Kilowatt y Hora a 25 años y es el primer PPA que nos hemos hecho, o sea, en España hay un PPA y es el de Soma Energía y es el Generation Kilowatt y Hora y eso tiene que salir porque ya llevamos años con él, ¿no?, y bueno, es un poco, no sé, para ir reflexionando todos. yo pensaba mejor que hiciera ahora Xavier su presentación y después hacemos el debate, pienso que es mejor. Bueno, pues vamos a empezar, yo estoy muy contento primero de estar aquí con vosotros, digamos, para mí es un poco la sensación de estar compartiendo tiempo con esa parte o con una parte de esa parte de la sociedad que está en la cresta de la ola del proceso de cambio, como comentaba Asunta también ahora y encantado de poder compartir aquí reflexiones con vosotros y de alimentarnos mutuamente este debate que como decíamos antes también no está resuelto, es decir, es el momento de debatir las cosas porque no está claro cuál es el camino hacia adelante, sí que hay mucha información encima de la mesa, no la estamos usando bien, pero no hay una solución mágica que esté encima de la mesa ni nadie que esté avanzando en la dirección que realmente necesitamos avanzar todavía, con lo cual hay mucho margen para que la ciudadanía tome las riendas porque claramente digamos instituciones y corporaciones ya han tenido mucho tiempo para encauzar pero tienen otros intereses detrás, entonces no podemos esperar de allí la solución ni el cómo empezar a avanzar. Entonces voy a intentar repartir un poco la presentación perdonar que esté encima del micrófono pero es que me han dicho que no se oye bien entonces le voy a dar más de un golpe pero bueno si eso ya intentamos cambiarlo. Primero querría coger un poco de ideas generales, básicamente me pidieron que os diera pinceladas sobre escenarios hacia 100% de renovables, decir qué es lo que hay ahora encima de la mesa, qué es lo que ha habido desde hace ya algunos años encima de la mesa, cómo se están moviendo las cosas, cuáles son las inquietudes, cuáles son los desafíos y qué estamos viendo que está pasando porque este proceso ya ha empezado y este proceso se le ha dado muchas veces más bombo del que realmente tiene lo que estamos haciendo pero sí que está marcando unas líneas de hacia dónde vamos y es importante coger conciencia al principio. Lo que pasa es que esto está contextualizado en algo mucho más amplio, la transición va mucho más allí que la generación con energías renovables, es una pieza del puzle pero es una pieza y si no conseguimos conectarla correctamente con las restantes tampoco va a cumplir su papel y podemos encontrarnos en una era siguiente de energías renovables corporativas, energías renovables enfocadas a producir negocio pero sin dar solución a los problemas que hay y sin tampoco abarcar problemáticas grandes como el cambio climático o como muchas otras que están asociadas al problema de transición. ¿Y qué papel la participación ciudadana juega en ese proceso multidimensional? Que va más ahí de la generación, la generación la vemos también allí pero hay otras teclas que se pueden tocar y algunas de esas teclas quizá tenemos mucho más poder como ciudadanía sin abandonar la generación para también ir participando y contribuyendo en esas. Luego en un segundo bloque voy a intentar pasar a lo que es la evolución de esos escenarios y de esas contextualizaciones de transiciones a sistemas basados 100% en renovables en España, en el mundo y luego yendo un poco más allí una vez que ya estamos en el mundo viendo qué implicaciones tiene esa transición porque muchas veces hablamos de la transición, la revolución como ponía Asunta también pero hay muchas posibles hay muchas posibles sendas en esa transición y cada una tiene una huella socioeconómica muy particular y no todas ellas son bonitas de ver. Es decir, hay que empezar a ver el camino que tomamos, qué impactos produce y de ahí retomar la información para encauzarlo en otra dirección. Y luego si me da tiempo aterrizaría un poco más porque creo que es un tema que os preocupa bastante y que ha comentado Asunta también intentaría entrar un poco en una visión para navegantes del sistema eléctrico que es básicamente donde estáis centrados ahora qué puede pasar con los mercados eléctricos, cuál puede ser su evolución, cuál es la necesidad de gobernanza en ellos y qué pasa con la red eléctrica. Porque tampoco está claro que la red eléctrica esté allí. Se están dando procesos ahora tremendamente curiosos cuando se miran distintas partes del mundo, unas ya industrializadas con un sistema eléctrico desplegado y otras que están alcanzando acceso energético y hay una convergencia que puede ir hacia sistemas aislados donde la red ya deja de jugar un papel a lo que se llama la desconexión de red del consumidor. En ese sentido me gustaba la palabra que usa Pep Puch, del usuario del sistema eléctrico no del consumidor. Bueno, pues vamos a ver un poquitín hasta dónde llegamos. Cuando tengamos que parar, paremos y tampoco lo vamos a cubrir todo. Entonces, bueno, en principio, centrar un poco lo que es el sistema de potencia, el sistema eléctrico. Es una parte pequeñita del engranaje completo. Tenemos encima suyo el sistema energético, ahí surgen todos los temas de integración, encima tenemos el sistema económico y el sistema eléctrico, el sistema energético incluso es una parte de ese sistema económico, pero hay muchas de las barreras y las restricciones que están en el propio sistema económico, entonces no las vamos a enfocar poniendo solamente desplegando generación renovable y esas barreras van a influir mucho en cómo despleguemos la generación renovable o no. Por encima está la sociedad, el sistema económico debería estar sirviendo a la sociedad, aunque pues llevemos prácticamente un siglo enfocándolo al revés, como la sociedad al servicio del sistema económico y por encima está el planeta Terra con unas condiciones de contorno muy claras que ahora mismo hasta ahora no preocupaban porque estaban lejanas, pero ahora las hemos empezado a superar con muchos frentes distintos. Entonces hay que ver en el contexto global dónde estamos para que la actuación que introducimos, aquí he generado, he marcado un color naranja lo que es la generación dentro del sistema de potencia, pero también hay muchas otras patas de ese sistema de potencia, el sistema eléctrico. Está el despacho de energía que es básicamente la flexibilidad y ahí sí que hay un potencial tremendo de participación ciudadana, es decir, no todos podemos poner placas fotovoltaicas en el tejado, todos podemos contribuir a la gestión de la demanda, si eso está fácil y ahí está la llave, como comentaba Asunta, de que estos sistemas funcionen en el futuro y de que haya una gobernanza grande en ellos. Están los sistemas de transporte y distribución y está la financiación tanto interna o local, digamos, como global. La transición, o sea, no va a haber países que transicionen y países que no, o transicionamos globalmente todos o no hemos hecho nada y en esa transición juega un papel muy importante lo que está pasando en otras partes del mundo y la responsabilidad que tenemos los usuarios de, digamos, del norte global en lo que está pasando y en lo que tiene que pasar en esas otras partes del mundo. Entonces, elementos como equidad en el proceso de transición tienen unas implicaciones que a nivel social pueden descender muy, muy profundo en las estructuras de la ciudadanía tanto del norte como del sur. ¿Cómo se financia? ¿Se despliegue renovables? De hecho, es muy curioso cuando uno mira todos los escenarios renovables que hay encima de la mesa, los que ha habido los últimos 15, 20 años prácticamente y los que sigue habiendo ahora, cuando uno mira cuál es su estructura socioeconómica a nivel global es tremendamente desigual. O sea, se están básicamente proyectando las desigualdades que había en el pasado al futuro y no hay ninguna forma de conseguir, digamos, la foto es muy fácil de verla, o sea, si avanzamos por esta senda el primer efecto que va a haber, si el norte global, digamos, va metiendo renovables es que va a bajar el precio de los combustibles fósiles de una forma exagerada porque no va a haber demanda prácticamente porque los que consumimos somos los del norte y las tecnologías basadas en fósiles las van a regalar porque no va a haber quien las compre. Entonces, ¿qué va a hacer un país que le estamos negando o unas regiones que le estamos negando la posibilidad de avanzar por una vía de mejorar sus condiciones? Le estamos intentando vender las tecnologías porque esa es la siguiente etapa colonizadora, es decir, ahora vamos a vender tecnologías renovables, coches eléctricos a otras partes del planeta y no le estamos dando ninguna facilidad y tan solo cubriendo las responsabilidades que tenemos contraídas en el pasado, en general, el problema nosotros. Pues yo no me lo pensaría dos veces en esa situación, además cuando se está en condiciones límite, usaría esos combustibles fósiles y esas tecnologías regaladas que hay en el mercado. Total, la transición se va al garete, no hay transición, no hay posibilidad de ajustarse a ninguna condición de contorno. Entonces, ahí en temas de financiación, en temas de responsabilidad, que es una de las palabras que me gustaría que quedara encima de la mesa hoy, es mucho el papel que hay más allí del sistema de potencia y dentro del propio sistema de potencia pues hay muchas patas distintas que son relevantes, la generación es una de ellas y es genial que se empiece a avanzar por ese camino, pero no hay que perder de vista las otras patas porque quizás ahí encontramos un margen incluso mayor de maniobra y de influencia en el proceso local y también en el proceso global. Si uno mira cuál es la situación, a mí me gusta mucho el gráfico este de Kate Rayworth de la economía del donut, digamos, donde básicamente lo que intenta es lo que comentábamos al principio, poner la economía debajo de las condiciones de contorno y al servicio a la sociedad y ver dónde estamos. Básicamente este diagrama del sistema económico representa cuál es la zona segura para la sociedad que es ese donut de color verde que hay en el medio, por fuera representa las fronteras que nos impone el planeta en el que estamos y por dentro representa los mínimos desde el punto de vista social que habría que cubrir para que la sociedad realmente pudiera progresar, pudiera evolucionar, progresar no digo crecer, no digo crecer económicamente, digo progresar socialmente y humanamente. lo rojo son todas las fronteras que estamos ahora mismo transgrediendo del sistema y no es la situación de principio de siglo, estamos prácticamente dando patadas por todos lados tanto hacia afuera, hacia la condición de contorno externa como hacia el interior donde estamos con unas desigualdades exageradas y en un montón de frentes distintos yendo cada vez a peor. Esto es lo que colapsa y aquí generar energía con renovables o con fósiles tiene su impacto en una frontera, la calle arriba, el cambio climático que estamos superando pero no en el resto y los elementos estructurales que condicionan el conjunto de estas fronteras que estamos transgrediendo son básicamente los mismos con lo cual o los enfocamos y arreglamos todas o no y aquí es uno de los grandes y a mí me gusta verlo como una oportunidad del tema del cambio climático que es una condición de contorno muy evidente que se nos pone delante yo allí digamos tengo una visión quizá menos optimista que la de Asunta aunque reconozco digamos el gran impacto que tiene la contaminación local pero está muy cerca y hay gente que ya está viviendo las consecuencias y se van a disparar tenemos modelos climáticos de los últimos 30 años encima de la mesa todos ellos todos básicamente dejándose fuera muchos procesos de realimentación que estamos viendo ya que está yendo mucho más rápido de lo que esperábamos y el impacto ese una vez que se evolucione a partir de un punto de un punto digamos de inflexión no tiene vuelta atrás y es algo que no es arreglable posteriormente volvemos un poquitín sobre eso pero básicamente lo que quería aquí ver es que el sistema global engloba muchas dimensiones podemos influir en todas ellas están vinculadas entre ellas y la generación de energía puede ser la llave arreglar muchas otras si la enfocamos correctamente o puede seguir manteniendo la misma estructura con lo cual al final no hay evolución hay elementos comunes en muchos de estos frentes de transición en la generación vemos el pasar de combustibles fósiles a renovables esa es la transición o como vemos la transición en algunos lados podemos verla desde el lado de democracia pasar desde elementos representativos a elementos participativos podemos verlo desde el punto de vista de la economía pasar de condiciones de crecimiento a condiciones de estancamiento de poscrecimiento hay muchos elementos comunes en todos ellos que no hay que perder de vista para ver cuál es la estructura primero es reconocer que las primeras etapas seguramente eran necesarias y desde en todas estas dimensiones seguramente no podíamos empezar a avanzar de otra forma reconocer que hay unos puntos a partir del cual esos paradigmas dejan de ser válidos y eso se manifiesta con las externalidades y trabajan en contra es decir el sistema energético si seguimos generando con fósiles trabaja en contra del proporcionarnos una energía que necesitamos porque se está cargando la propia estructura del sistema social y económico la democracia llega a un punto que era buena para afrontar las corrupciones del pasado pero la democracia representativa no tiene capacidad de afrontar las corrupciones del presente si no evolucionamos hacia participación al final perdemos la democracia que son elementos que ya estamos viendo a base del propio sistema y en el sistema económico igual el crecimiento era importante en su momento sigue siendo importante en muchas partes del mundo eso tampoco hay que olvidarlo hay zonas del planeta donde pasar de la generación actual que tienen de Producto Interior Bruto incrementarla hasta partes que son menos de la mitad de lo que tenemos ahora aquí significa por ejemplo reducir abismalmente la mortalidad infantil y aquí no en la zona donde estamos nosotros o en otras zonas todavía con crecimiento mayor hasta ahora prácticamente es irrelevante o incluso contraproducente seguir manteniendo esta política de crecimiento pero tenemos todo el sistema estructurado en torno a ella entonces al final podemos seguir con esa dinámica de crecimiento si hemos transgredido el límite y producir los efectos contrarios a lo que andábamos buscando pero tienen muchísimas cosas en común todos estos frentes de aquí y una de las piezas fundamentales es el ciudadano y su empoderamiento ese empoderamiento que hablamos muy a menudo de ello tiene varias dimensiones y normalmente nos centramos en algunas solo pero hay otras que no debemos perder de vista si realmente queremos estar empoderados y queremos tener una contribución a través de ese empoderamiento porque yo lo que menos querría y ahora mismo tenemos unos pocos actores en el sistema energético por aterrizar en él trabajando con otros intereses yo lo que menos querría es que se multiplicaran esos actores por una cantidad tremenda y que todos siguieran trabajando de forma egoísta descoordinada y no colaborativa porque al final lo que tendríamos es un caos todavía mayor del que tenemos ahora entonces está empoderamiento de elección la capacidad de poder elegir lo que tienes o no de participación de gobernanza fundamental en todos esos frentes y de responsabilidad que normalmente lo evitamos pero digamos empoderamiento sin responsabilidad es raro que lleve a nada positivo y la pata de la responsabilidad hay muchos frentes donde la podemos ejercer entonces ¿dónde tendríamos distintos frentes de contribución para la ciudadanía que podríamos esperar? yo aquí he intentado poner varios hay más pero varios en los que podríamos tener o podría haber un reflejo digamos desde un origen como es el del sistema energético o el sistema eléctrico en el que estamos arrancando hay una pata clara que es la generación ahí podemos ir vía generación propiedad de individuos particulares o propiedad de la comunidad y ahí puede ser distribuida o puede ser centralizada y hay que mirar la estructura que es lo que implica eso es decir el tener la propiedad en la comunidad el tener la propiedad en individuos o corporaciones individuales y qué peso tiene eso respecto a que esté centralizado o distribuido es decir al final no vayamos a excluir alguna de las patas que nos pueden conducir avanzar en la dirección que queremos solamente por un adjetivo que es intrascendente desde el punto de vista de la foto global pero la generación no es la única pata donde podemos influir está la de la flexibilidad la gestión de la demanda ahí Somenergia si no estoy mal informado ya estáis también trabajando con FlexCoop que es una línea interesantísima de avanzar porque es lo que comentábamos al principio es decir cualquier consumidor conectado a la red eléctrica puede ejercer un montón de influencia a través de la gestión de su demanda no todos podemos ejercer un montón de influencia a través de la generación de contribuir a la generación y si esa generación es individual todavía reducimos más la capacidad de peso que podemos tener si es colectiva la aumentamos mucho más es ahí donde tendríamos que ir viendo los frentes que tienen un mayor potencial de producir un impacto en el almacenamiento lo mismo puede ser individual de propiedad individual en casa de cada uno con almacenamiento que está pasando y pasará o puede ser de propiedad colectiva y gestionado por la colectividad o en la integración donde también podemos tener un papel tremendo en configurar la forma de esa demanda final integración a través de electrificación de la demanda de la conexión entre el transporte y la red eléctrica o de la conversión entre la red eléctrica y la generación de otros combustibles intermedios basados en el hidrógeno provenientes a la electrificación indirecta que puede cubrir una parte muy importante del resto del transporte es decir centrarnos en nuestro edificio en nuestra casa en nuestra conexión mientras que luego seguimos usando el avión para desplazarnos cuando tengamos que desplazarnos o los barcos para traer las mercancías que necesitamos ahí hay unas partes muy importantes de las emisiones y del consumo sobre las que también podemos influir generando elementos que además introducen flexibilidad en el sistema es decir que permiten integrar el resto de renovables la resiliencia tiene muchas dimensiones pero podríamos ver las microgrades allí como forma nueva de introducir gobernanza en el sistema que no sea una red centralizada solamente sino que haya propiedad de la estructura de transporte y distribución al menos de parte de ella en la ciudadanía y que haya la capacidad de conectarse para aportar servicios o desconectarse si hay algún problema y seguir adelante la responsabilidad y ahí vienen los temas de justicia y de equidad en la transición y ahí hay un montón de líneas sobre las que podríamos actuar como ciudadanía para hacer que eso tenga al final a nivel de instituciones se lleva décadas intentando meter encima de la mesa el tema de la equidad en el cambio climático el avance es nulo en el propio acuerdo de París había un texto ya puesto encima de la mesa de cómo avanzar en concreto en esa línea al final tampoco acabó siendo capturado en el acuerdo es decir prácticamente estamos como estábamos hace 10-15 años en temas de cómo materializar esa equidad en el proceso de transición y tú no le puedes pedir a una parte muy grande del mundo que haga un esfuerzo importantísimo si no das una muestra de que estás siendo equitativo en el proceso y si no asumes esas responsabilidades esa otra pata que teníamos detrás entonces si nuestras instituciones o las corporaciones que hasta ahora han movido nuestro sistema económico no lo van a hacer porque tienen otros elementos que están guiando su forma de actuar otros drivers la ciudadanía sí que lo puede hacer y sí que puede darle la vuelta a ese proceso y asumir esas responsabilidades de forma directa que vayan a contribuir a esa transición porque si no repito no hay sin esas responsabilidades asumidas e internalizadas no hay nos podemos seguir mirando el ombligo como decía antes Nuri nos podemos autofelicitar nos podemos pensar que estamos en la ola de la transformación y al final nos vamos a dar un tortazo porque la parte grande de la transformación en las zonas donde tendría que suceder no la estamos enfocando y no está sucediendo ni va a suceder por sí sola y ahí entra también todo lo que sería la financiación con estructuras sociales sin generación de tasa de retorno sino con una tasa social de retorno interna y ahí también hay mucha forma de entrar en ello bueno todas esas dimensiones al final emerge el papel de los agregadores que lo entendemos a veces como agregador de generación agregador de demanda pero puede agregar muchas de estas otras dimensiones también y puede proporcionar un contexto donde estas dimensiones a través de la ciudadanía acaben siendo realidad acaben materializándose acaben de alguna forma pasando por delante de instituciones y corporaciones y marcando el camino a seguir y es un ámbito muy muy amplio voy a pasar rápido por aquí vamos a comentar ya un poquitín la financiación social también el tema de la responsabilidad o la contabilidad de la responsabilidad social a mí este es un tema que siempre me ha parecido muy importante que también habría mucha capacidad de abarcar desde el mundo cooperativo y desde el mundo de la ciudadanía colaborativa digamoslo de forma más amplia porque al final mucha gente acaba preguntándose yo creo que todos acabamos preguntándonos cómo podríamos contribuir a este proceso sabemos los problemas nos los pone encima la media cómo podríamos hacer y la sensación acaba siendo siempre la misma el problema es tan gigante es tan grande que al final es desmoralizante porque lo que uno puede hacer da la sensación que no hace nada pero en el fondo la gran tragedia de este proceso es que solo a través de pequeñas contribuciones hay alguna opción de cambio real sumando pequeñas contribuciones pero hay una falta tremenda de contabilidad de esas contribuciones y las responsabilidades no están claras yo creo que sería muy distinta la foto si cada uno de nosotros cuando hacemos un pequeño gesto cada uno de los días del año gestos que parecen intrascendentes de por sí pudiéramos ver cómo nuestro libro de contabilidad social se va nutriendo y va creciendo y cómo esa contribución no cae en un saco perdido con fondo sino que va realmente construyendo algo nuevo y si esto que ahora tenemos tecnologías hablábamos antes de tecnologías distribuidas pues por ejemplo para comercializar electricidad vía blockchain esto también una contabilidad de este estilo se podría implementar de formas participativas y con control social abierto directo y muy contundentes en cuanto a la visión porque digamos sería muy fácil ver cuál es la responsabilidad que cada uno tiene y cómo la va llegando a cubrir y esa responsabilidad tiene muchas dimensiones entonces evitaría también que nos autoengañáramos pensando que cubriendo una de las dimensiones resolvemos el problema si hay otras 20 dimensiones que estamos dejando completamente despistadas y que influyen en muchas de otras nuestras acciones diarias es decir podemos invertir en la generación fotovoltaica en nuestro tejado y luego a mediodía pues comer un montón de carne día tras día y si no vemos la foto entera de lo que está pasando las implicaciones que tiene perdemos el norte y no perder el norte si decidimos participar en todos los frentes el no perder esa participación y pensar que al final cae en olvido y que no no tiene ninguna contribución pues un proceso de realimentación social tremendo que puede llegar realmente a producir cambios en escalón muy importantes vale pues pasando por el tema de la transición de la equidad en la transición yo básicamente voy a pasar rápidamente por él porque me habían pedido que viniera a hablar de otra cosa entonces no lo salto pasamos a los sistemas de renovables cuál es un poco la situación que ha habido en España en el mundo y luego qué es lo que hay detrás empezando por España un poco aquí lo que os voy a dar es una foto muy rápida de cuál es el contexto de lo que se hizo con unos análisis que empezaron desde Greenpeace España el contexto previo que había en ese entonces y estamos hablando de no hace demasiado 2003-2004 cuando empezó todo este proceso es que 100% renovables era inviable técnica y económicamente entonces no había forma de entablar diálogo porque ese era el punto de arranque la cuestión central que había incluso interna es cuál es el máximo de renovables que podemos poner y yo recuerdo digamos discusiones muy maduras con Greenpeace en el momento de empezar decir nos encantaría a todos poner encima de la mesa un 100% renovable pero quizá no es viable entonces cuál es el máximo que podemos defender es decir cuál es ese porcentaje por el que tenemos que poner presión y así empezamos el proceso es decir el 100% renovable no era un objetivo final era un deseo pero lo que necesitábamos era poner algo consistente encima de la mesa que se pudiera defender la estrategia que seguimos fue de aproximación gradual primero hicimos un estudio para evaluar el potencial de las renovables cuánto teníamos en 2005 luego nos centramos en un sistema eléctrico como el que tenemos ahora como el que seguimos teniendo ahora que es una de las partes tristes que ha habido poco cambio desde entonces por no decir ninguno y el cambio que ha habido se ha ido en la otra dirección en la contraria en muchos sentidos era analizar sistemas renovables basados solamente para el sistema eléctrico dejando el resto del sistema energético de lado a ver a qué porcentaje podíamos llevar aquí es donde vimos que el 100% era viable no vimos un mix sino que analizamos decenas y decenas de distintos mixes para ver qué dependencia había de unos entre otros introdujimos algo que era la primera vez que se hacía que era introducir el despacho horario en esos mixes es decir garantizar qué hora a hora era posible cubrir esa demanda y qué implicaciones tenía qué flexibilidad hacía falta cómo lo articulábamos bueno eso fue la segunda fase pero era todavía muy corto eso era el sistema de potencia como el que tenemos ahora el sistema energético es mucho más amplio entonces el tercer paso que dimos fue hacer un análisis del sistema energético global no sólo el sistema de potencia sino el sistema energético total ver cómo ahí se podía ir al 100% renovable e introducir ahí ya todos los elementos elementos que si hubiéramos introducido al principio básicamente habría encerrado el debate porque hay mucho cambio estructural metido pero aquí es donde ya planteábamos directamente todos esos cambios estructurales del despliegue de eficiencia ya no era el sistema tal como está avanzando hasta ahora la inteligencia la integración la flexibilidad qué fuentes había cómo participaban las distintas renovables y otra cosa importante que era qué pasaba si seguíamos distintas trayectorias si íbamos más rápido o íbamos más lentos que implicaciones tenían y luego bueno el contexto posterior es que ya no se cuestionó la viabilidad del 100% renovable pero la realidad es que el avance efectivo que ha habido a partir de ahí es poco incluso más bien negativo como decíamos antes la primera parte del potencial la conclusión era que el potencial es tremendo cuando se hizo una valoración integral de todas las tecnologías en el conjunto de España el potencial es tremendo hay cifras como 56 veces la demanda peninsular de electricidad no ahora sino la proyectada en el 2050 o 10 veces la demanda del sistema energético total aquí es donde empezamos a ver que el 100% renovables podía tener sentido pero faltaba ver si era viable técnicamente esto fue el segundo análisis ver que era viable pero automáticamente surgieron unas banderas rojas muy fuertes diciendo cuál es la necesidad para que eso funcione de verdad sin desperdiciar recursos y prácticamente lo que está hablando es flexibilidad en la medida en que se pudiera añadir pero sobre todo de integración del conjunto del sistema energético el mix global para que os hagáis una idea el sistema de potencia como el que hay ahora funcionando solo con renovables este es uno de los muchos mix que analizamos pero es en torno a 110 gigavatios de potencia instalado es decir no es muy distinto en cuanto a potencia total a la potencia que tenemos instalada ahora y sus contribuciones por ejemplo en temas de fotovoltaica en tejado o fotovoltaica en seguimiento pues veis cantidades que estaban aquí pequeñas porque estaba más dominado por energías renovables con mayor capacidad de gestionarse como era la termosolar que en el momento tenían una curva de precios bastante más favorable pero luego las disrupciones avanzan en distintas direcciones la presión de distintos globos son distintas y la foto puede cambiar radicalmente entonces la termosolar está hoy en costes menores que los que tenía entonces pero tampoco mucho más bajos y la fotovoltaica los ha reducido tremendamente pero bueno la termosolar añade una capacidad de gestionabilidad importante que permite operar el sistema con una flexibilidad limitada como es la que había aquí a través de bombeo pero si veis el resto de fotovoltaica en edificios o en el suelo está más o menos equilibrado en estos mix y luego tenemos el tema del análisis final que hicimos ya el sistema total energético ahí vimos lo que pasaría con un business as usual un sistema tendencial con lo que estamos haciendo ahora si el mix de generación también fuera tendencial que es la referencia que hay hay otra referencia que a muchos les gustaría que es el BAU es decir no hacer nada en la estructura del sistema seguir con nuestro sistema económico y nuestra evolución y el incremento del consumo etcétera y alimentar todo eso con renovables también analizamos eso y luego vimos que es lo que implicaba una transición integral de afrontar lo que es el sistema que genera esa demanda y de las renovables metiendo gestión de la demanda metiendo la mayor flexibilidad y viendo en definitiva que ganábamos con eso es decir como más caro nos va a suponer evolucionar con un business as usual en la forma que tenemos todo nuestro sistema socioeconómico y alimentar eso con renovables con lo cual hay mucha gente que se frota las manos porque hay un negocio tremendo de vender renovables allí pero qué significa eso para la sociedad cuáles son los costes de ir por un camino o de ir por otro qué capacidad de transición hay qué mecanismos de respuesta rápida cómo podemos hacer esos cambios rápidos cómo se integra en el sistema qué potencial y capacidad tiene la eficiencia o la flexibilidad la inteligencia y luego qué implicaciones técnico económicas tiene esa velocidad de transición qué pasa si vamos más rápido y qué costes demás tenemos si vamos más lentos el rol del hidrógeno y combustibles renovables intermedios la ocupación del territorio los límites del crecimiento son otros de los temas que abarcamos aquí entonces es algo que ahí va mucho más al final a partir de aquí digamos la evolución que hemos tenido pues es yo diría que hacia atrás luego vemos un momentito en una transparencia pero básicamente así algunas fotos de los resultados que se obtenían allí aquí estas tres columnas que veis es a nivel de energía final lo que es el año 2007 cuando empezamos más o menos lo que era el año 2050 por un business as usual y lo que era el año 2050 desplegando toda esa eficiencia y la generación con renovables la reducción de demanda es tremenda hay un potencial tremendo en todos los sectores sobre todo en los difusos y en cuanto a costes qué es lo que pasa si nos vamos a un sistema VAO con Mix VAO o sea que es la barra azul que tenéis abajo esos son costes medios desde ahora al 2050 que es lo que nos informa el coste total real sería el más caro si lo hacemos con renovables pero seguimos con la misma estructura tenemos la barra roja mejoramos hacerlo con renovables supone menor coste del que supondría ir hasta 2050 con combustibles fósiles si pudiéramos pero pasar a un sistema global que introduzca los cambios estructurales en el conjunto del sistema y no solo el despliegue renovables a cañonazos nos conduce a unos costes muchísimo más bajos a nivel global de aquí al 2050 con lo cual hay muchas ventajas estamos hablando de una tercera parte del coste bueno pues mixes de generación y los orígenes de la flexibilidad que están por allí en cuanto a potencia de los 110 gigavatios pasamos a 180 se hace falta más para cubrir el sistema energético total pero no mucho más en cuanto a ocupación del territorio pues la foto actual que tenemos con el sistema energético ocupando un 1% parece que es claro comparamos con eso porque decimos si vamos a desplegar renovables vamos a ocupar más territorio sí pero la foto hay que mirarla de forma completa es decir ese 1% externaliza una parte muy grande del uso real del territorio y cuando uno mira la huella de carbono asociada a ese sistema prácticamente bueno es más del 200% más del doble de la superficie del territorio español con lo cual la huella que tenemos ahora de ocupación del territorio es tremenda y si vamos a renovables hay posibilidad de comparar eso con la alimentación también lo que usamos en agricultura lo que usamos para generar energía hay consideraciones interesantes allí pero si vamos a ver cuánto ocupa un sistema basado en renovables solamente pues acaba estando entre el 10% o el 4% o el 2% según los mix que usemos de energías comparado con el 1% que teníamos antes pero añadiendo que ahora internalizamos completamente su huella de carbono y la reducción es brutal es pasar de un 250% de la ocupación del territorio a un 2 o un 3% y hay muchas opciones de modular eso bueno quizás un tema importante también es el de entender las dinámicas de transición por ejemplo aquí es el caso de España que es lo que está pasando con la transición y cómo estamos yendo aquí esto básicamente es un análisis que hicimos hace algún tiempo viendo las tasas de despliegue de transición y de retirada de combustibles fósiles viendo quién manda porque no estaba claro si lo que había que hacer retirar los combustibles fósiles o promover el despliegue de renovables y viendo que está pasando a medio plazo con las actuaciones distintas actuaciones políticas que vamos teniendo entonces en este análisis tendencial la línea negra es la tasa de crecimiento de los fósiles vemos que a partir del 2006 empieza a ser negativa empiezan a decrecer pero eso pasa porque 10 años antes en el 2000 en el 1998 más o menos empezamos a desplegar renovables ese es el motor que produce el cambio los combustibles fósiles van siguiendo con un retraso unos 10 años y luego si miramos qué ha pasado a partir de ahí lo que vemos es que las tasas de crecimiento de las renovables se han ido reduciendo y la respuesta del combustible fósil es que ha recuperado tasas de crecimiento o está camino de recuperar tasas de crecimiento es decir que hemos invertido la transición prácticamente pues decía que más que ir para adelante en España hemos ido para atrás en la evolución de la transición Bueno creo que no tenemos tiempo para continuar con la presentación porque ahora viene el turno de palabras de quien quiera preguntar entonces tenemos que parar aquí Hola Anuria te quería preguntar ¿en qué consiste la estrategia FlexCop? Bueno es un proyecto europeo de hecho aquí tenemos a Rodan de Rescop que él nos puede explicar en una frase en qué consiste este proyecto europeo ya que ha venido de lejos pues Sí claro gracias para la oportunidad de presentar el proyecto el proyecto es un proyecto europeo que donde hay la implicación de dos cooperativas es Somenergía aquí en España y también hay una otra en los País Bajos de ODD Central que se llama Endona entonces el asunto es con parceros técnicos implementar herramientas de control y de gestión de la demanda al nivel a nuestro nivel de los consumidores residenciales y dar la oportunidad a las cooperativas de actuar como de cumplir el papel de agregadoras de agregadoras de flexibilidad residencial y así se puede cumplir varias funciones que puede ser de de ayudar a adaptarse a la producción de la cooperativa misma su propia producción solar o givento etcétera pero también de ayudar la red proporcionando servicios de ancillares y ayudar la red en varios niveles y hay varias fisiones atrás de este entonces se puede ya ser utilizada en la red como está ahora pero también en una fisión que fue también sobrelinada en las presentaciones de microgrid se puede usar esta flexibilidad para los desafíos de la transición perdón un ejemplo práctico de esas medidas que se han adoptado en este caso en son energía al nivel de son energía sé que es un proyecto de pesquisa entonces va a haber 10 personas en son energía 10 personas en endona que van a ver las herramientas en su casa propia pero es solamente pesquisa entonces no va a haber actuación en el mercado pero una de las oportunidades es la discusión que hay actualmente con la red eléctrica de España de participar en los servicios ancillares entonces esta flexibilidad podría ser agregada por son energía para proporcionar servicios ancillares a red eléctrica de España y facilitar la integración de más renovable adentro de la red a nivel español esta oportunidad está discutida a nivel de red eléctrica de España es una discusión en proceso pero esos servicios van a abrirse ya está abierto en otros países y esperemos que va a abrirse también en España de aquí a poco muchas gracias bueno me ha parecido que la explicación que han dado sobre la producción la posibilidad de que el 100% de que el sistema eléctrico utilizara energías renovables me ha parecido entender que sí que era posible que habías visto es que ha sido muy rápido y entonces y desde aquí además no veíamos muy bien las filminas quería saber de qué manera habéis llegado a la conclusión de que se puede utilizar ese 100% con un mix con hidrógeno como se dijo en una de las en una de las escuelas se dijo que Greenpeace Power utilizaba cuando no paraba los aerogeneradores los desviaba a producir hidrógeno y tal es algún sistema así o con baterías o con qué sistema habéis pensado Sí, bueno como te comentaba es que es verdad he pasado demasiado rápido por ahí hasta para mí yo casi no me acuerdo pero bueno hemos visto como 100 mixes distintos es decir 100 estrategias distintas unas que se apoyan más en flexibilidad vía conexión con vehículos eléctricos baterías el uso de las hidroeléctricas distinto a como es ahora y otras que introducen nuevos vectores entonces básicamente lo que íbamos buscando es cuáles eran los costes es decir la respuesta es que prácticamente hay bueno no de cualquier manera pero hay muchas maneras de llegar a un 100% renovable mezclando tecnologías lo que pasa es que algunas llevan a unos sobrecostes mucho más altos y a problemas sobre todo para integrar partes del sector energético como es el transporte de los bunkers aéreo o naval o gran parte del transporte que se quedan fuera y es fácil meter renovables en la red vamos creciendo digamos más allí de lo que se piensa vamos avanzando metiendo más porcentaje del que se quería que era antes hay problemas de gestionar eso pero llegar a porcentajes de un 50% es relativamente sencillo a partir de allí ir más alto ya implica integrar con el resto del sector energético e introducir otros vectores y el hidrógeno es el hidrógeno y otros combustibles artificiales intermedios pueden ser hidrocarburos líquidos que generas a través de hidrógeno también de origen renovable eso proporciona muchísima flexibilidad que además puede estar distribuida también porque esa conversión se puede hacer distribuida a lo largo de distintos puntos de la red entonces era mezclar distintas tecnologías viendo primero si era posible o no es posible con muchas mezclas de tecnología y luego ver cuál es la forma más apropiada de llegar a ese 100% renovable desde el punto de vista del coste social es decir que nos cuesta menos y que nos permite cubrir una huella mayor del impacto global que tenemos más ahí del sistema eléctrico solo porque quedarse en el sistema eléctrico es como un gran engaño es quedarse en el 20% del problema y tener más allí Pues muchas gracias por la presentación estoy por aquí Hola Tenía una pregunta para Xavi y otra para Asumita para Xavi si pudieras darnos cuatro o cinco puntos de ese mapa para navegantes del que nos hemos quedado sin yo creo que es interesante para todos los que tengamos una idea que la ciudadanía tiene que estar ahí cuál es tu visión de dónde podemos ahí empujar hacer brecha realmente en esta navegación hacia el 100% y para Asumita ¿cuáles crees que serían los aliados naturales en ese camino? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno a mí un mapa para navegantes la verdad es que sí que me hubiera gustado también que pudiéramos entrar porque creo que es un mapa que nos viene bien a todos es un mapa no acabado es decir no está el punto del tesoro no está marcado del todo allí pero sí que hay varias guías o sea para empezar hay que tener claro que el mercado eléctrico como lo conocemos ahora va a cambiar o sea va a cambiar sí o sí simplemente porque es un mercado que se diseñó para otra cosa distinta entonces ahora genera muchas barreras y muchos problemas algunos son contradictorios es decir el hecho de que metiendo renovables baja el coste de electricidad pero que esas renovables las estemos pagando de forma regulada o sea eso no funciona por ninguno de los lados es algo que se está encima de ello para cambiarlo ya hay varias vistas de por dónde puede evolucionar pero básicamente estamos usando una herramienta que pretendía ser liberal de digamos de abrir la competencia y la estamos regulando a porrazos por todos los lados metiendo cosas que no se hablan entre ellas que distorsionan completamente tanto el mercado como el sistema global y que al final llevan la evolución hacia un lado que es impredecible y que tiene unos costes tremendos para el consumidor ahí también yo metería una cuña si nos gusta mucho hablar de reducir el coste de la electricidad cuidado cuidado que si estamos hablando de cubrir el problema global no solo nuestro ombligo el coste de la electricidad puede que tengamos que pagar bastante más porque hasta ahora hemos estado teniendo unos costes externos que no hemos pagado en lo que hemos basado todo nuestro sistema eléctrico y eso para compensarlo hay que meter más inversión y hay que meter compensaciones y tener un sistema que funcione correctamente basado en renovables requiere cambiar cosas entonces como las visiones generales de hacia dónde puede evolucionar el mercado es curioso porque muchas de las herramientas estáis involucrados con ellas ya lo que pasa es que quizá no las veis como el paso siguiente de ese mercado el mercado mayorista como está configurado ahora mismo con precios marginales de la electricidad no es que no está pensado no está pensado para unas tecnologías que tienen todo su coste centrado en la inversión inicial no puedes garantizar que tienen un préstamo para conducir una central si vas a estar sometido a un precio marginal es decir solo tus costes de operación que en tu tecnología son casi cero el ingreso que vas a tener es nulo eso no funciona y la dirección que no funciona es que para que un sistema basado en renovables funcione vía mercado las señales de precio que hay que dar tienen que tener estabilidad a largo término y tienen que estar más relacionada con el coste normalizado de la electricidad el coste a lo largo de toda su vida que con el coste de operación momentáneo entonces el esquema al que podemos ir yo no veo muchas otras vías ahora hacia donde ir pero probablemente el mercado se disgreguen dos mercados distintos habrá un mercado de producción de electricidad independiente del despacho y ese mercado de producción de electricidad estará gobernado por contratos a largo término algo muy parecido a las fitting tariffs que hemos tenido hasta ahora o a los PPAs que cuando he oído antes del PPA PPAs se usan en muchos lados en el mundo subastas de energía otra cosa son PPAs sintéticos que hay menos en uso también pero básicamente es buscar un mecanismo que tú puedas garantizar al inversor que está haciendo para los próximos 15-20 años que va a tener una retribución estable que cubre los costes de esa inversión no los costes marginales es decir que los PPAs que por ejemplo estáis articulando vosotros ahora probablemente acaben siendo una de las patas principales del futuro mercado eléctrico que esté basado en contratos a largo término hecho directamente puede ser vía subasta para introducir competencia en el proceso o bilaterales si tienes otros criterios por ejemplo una subasta puede acabar llevando a las corporaciones hacer la mayoría a la inversión con lo cual se pierde el control social y ahí hay una serie de elementos que añaden valor porque una cosa es el precio el coste y otra el valor que aporta una opción y ese valor se puede obtener vía contratos bilaterales pero en el mismo esquema de un PPA es un contrato a largo término muy parecido a las fitting tariffs que hemos tenido hasta ahora entonces es curioso porque las fitting tariffs parece las tarifas que teníamos antes parece que no han servido de nada que no han generado más que problemas que han generado problemas en un mercado eléctrico que no está pensado para que se introduzca regulación tan potente por todos los lados pero la estructura es esa por el lado de garantizar la inversión en producir energía pero esa es solo una pata hace falta otra pata otro mercado distinto que es un mercado de flexibilidad un mercado que ahora mismo el mercado mayorista tampoco permite capturar sus señales de precio adecuadas porque cuando hay un pico de precio eléctrico pues a todos los políticos les entra el tembleque y acaban capando ese máximo pero ese máximo es el que garantiza que alguien puede hacer una inversión en flexibilidad entonces puede haber un mercado separado enfocado directamente a la flexibilidad donde participa la gestión de la demanda como elemento principal participa la acumulación distribuida participan los vehículos eléctricos es decir participan mil cosas menos centrales de ciclo combinado que no hacen ninguna falta porque hay muchas formas de conseguir esa flexibilidad de forma mucho más eficiente pero es un mercado que va aparte con otras señales de precio y luego hay otro mercado que es el minorista es el de los consumidores que tiene que tener unas tarifas que reflejen los costes de lo que estás haciendo y ahí hay mucho por avanzar está bien que se quite el impuesto al sol está bien que repasemos pero la estructura tarifaria que tenemos ahora va en camino completamente contrario de lo que requeriría un proceso de transición y ahí la foto es más diversa de cómo puede evolucionar pero uno podría pensarse también como en dos tipos de mercados minoristas distintos es decir que tú en tu casa puedas elegir si compras electricidad de la que se ha generado con los PPAs es decir de la que no es despachable digamos entonces tú ajustas tu consumo para hacerlo cuando esté soplando el viento o cuando luzca el sol y otro mercado con otra tarifa distinta que está alimentada por la parte de flexibilidad y que tiene unos precios más altos es decir si tú no quieres poner la lavadora a mediodía porque hay sol y la quieres poner a otra hora pues a esa otra hora quien te va a estar suministrando esa lavadora es otro tipo de mercado mayorista con otros costes distintos y otras señales distintas entonces puede haber como dos mercados mayoristas dos mercados minoristas y claro hay el juego para acoplar una cosa con otra y para agregar las contribuciones sobre todo los que participan en la flexibilidad pero también la generación que son muchos más actores que antes pues me tiene una diversidad tremenda en el proceso y una cosa solo que se me ha pasado el peligro es decir el peligro que hay allí que está en desconectarse de la red lo que se llama el grid defection que está pasando ya en muchas zonas en Australia en Estados Unidos es decir básicamente están bajando costes de fotovoltaica y de almacenamiento como nos comentaba antes de Asunta están subiendo los costes de la red están subiendo es decir la red hay que actualizarla hay que desplegar inteligencia en la red hay que hacer cosas va a ser más cara la red con el tiempo entonces suben los costes de la red bajan los costes de la generación distribuida un componente muy importante que es que se ha perdido la confianza del usuario en los monopolios en las corporaciones que han gestionado el sistema eléctrico entonces no hay confianza entonces si no hay confianza sube el coste de la red baja el de la distribuida una vía muy evidente es desconectarse de la red es decir me voy de la red paulatinamente primero se llama load defection que la carga va yéndose que es el autoconsumo vas consumiendo cada vez menos de la red y eventualmente cortas la conexión a la red y tú te lo comes y tú te lo guisas solo con tus baterías y con tu sistema fotovoltaico en el tejado esa es una opción pero ahí es donde juega un papel importante la responsabilidad del consumidor es decir esa opción viable porque puede ser viable económicamente puede ser viable técnicamente va a tener un coste social mucho más alto también y va a haber perdedores por el camino que vamos a dejar dentro de nuestra propia región ya no solo en otros planetas sino porque digamos en ese proceso lo que va a pasar es que la electricidad de la red para los que no tienen la capacidad de ponerse esas baterías y esa fotovoltaica va a ir incrementándose de forma exponencial entonces van a pagar directamente el impacto de eso entonces hay muchos elementos positivos que puede aportar la red lo que pasa es que lo que cambia para mí ahora es que la red el sistema de la red tiene que demostrar su valor y esa es la parte positiva es decir el que exista la posibilidad de desconectarnos de la red da mucho empoderamiento porque ahora ya no hay que tragar por decirlo así sino que ahora si el sistema red tiene algo que aportar o conjunto tiene que demostrarlo tiene que ponerlo encima de la mesa y ver ese valor pero de mi punto de vista hay mucho valor en el ámbito cooperativo porque básicamente la red lo que nos permite es cooperar a nivel de contratos bilaterales a nivel de aportar servicios a nivel de conseguir lo mismo con un despliegue menor de inversión pero el que vayamos por un camino u otro se está decidiendo ahora con las actitudes que tenemos por ejemplo con la rectidad del impuesto al sol lo que pasa aquí en España a partir de eso marca bastantes guías de lo que puede llegar a pasar con la evolución del sistema que puede bifurcarse completamente un sistema individualista que ya sería triste que acabemos haciendo la transición basados en criterios individualistas que son básicamente los criterios corporativos que nos han llevado a donde estamos o un sistema colaborativo que intente ver cuáles son las mejores formas de colaborar entre todos ¿no? Sara lo que decías de los compañeros de viaje ¿no? un poco para que esto suceda mira yo he empezado antes haciendo una reflexión de de cuáles serían los drivers que nos harían actuar y he empezado con el cambio climático la calidad del aire que parece lo lógico ¿no? al final nos va la salud con todo esto por lo tanto nos va nuestra existencia la del planeta no ¿eh? la de la especie humana pero eso cada vez está más convencida que no va a ser el driver ¿por qué? y antes lo he comentado la era de la posverdad ha empezado y todo lo que pase será por otros motivos será mal explicado será lo que será con lo cual al final eso de los mercados mandan y la economía manda pues parece que es así pues tendremos que hacer que esto esté dentro de ese mercado y esa economía y que por tanto avance entonces por ejemplo una de las cosas es que no puede avanzar y que ayer también en las medidas que se aprobaron pues también se liberalizaba el famoso gestor de recarga como alguien que no deja tirar adelante la movilidad eléctrica ¿qué le pasa a la movilidad eléctrica? yo he hablado de los coches que son un gran aliado para almacenar esa energía para aportar luego flexibilidad pero que no tienen modelo de negocio y no es el coche el que no tiene modelo de negocio el que no tiene modelo de negocio es el sistema de recarga ¿y por qué no tiene modelo de negocio de recarga? pues fijaros los países como Noruega que ya están más avanzados que ya tienen casi un 25% de los nuevos vehículos que se incorporan en la carretera son eléctricos ¿dónde carga la gente? la gente carga donde tiene que cargar que es en casa por lo tanto estamos viendo que efectivamente se da lo que tendría que pasar que se tiene que cargar de forma lenta donde el coche está aparcado ligado a eso ¿qué pasa? que ese vehículo para que al final alguien decida hacer el cambio de un térmico a un eléctrico como estás acostumbrado a que exista una red de gasolineras que te dan un servicio y eso es lo que tú conoces eso es tu cultura esos son tus hábitos tú estás esperando a que eso exista dices bueno eso no va a ser necesario pero unas de estratégica sí que van a ser necesarias ¿y quién invierte en eso? solamente las administraciones públicas porque no hay modelo de negocio tú miras que está pasando en Noruega insisto con ya un 25% de la renovación del parque es eléctrico y solamente en esa infraestructura no se carga prácticamente ni un 10% de la recarga se producen allí ¿quién va a invertir en eso? que además será una infraestructura muy cara porque es la que tiene que tener más potencia más concentración ¿quién lo va a hacer? no hay modelo de negocio si no hay modelo de negocio la infraestructura no avanza y los fabricantes de vehículos térmicos tienen toda la razón del mundo mundial para decir no hay infraestructura ¿cómo va a meter tantos coches? ¿por qué? porque el mercado no está pensado para esa infraestructura si tuviéramos un mercado de flexibilidad que avanzara de verdad donde la carga del vehículo pudiera ya participar los sistemas que estáis haciendo vosotros el modelo de negocio estaría de verdad en la carga doméstica entonces como el que está gestionando ese modelo quiere que esos coches estén allí almacenando gestionándolos si no está la recarga rápida en la carretera esto no va a existir él ya invertirá en la recarga rápida en la carretera porque si no existirá pero si no ¿quién se va a meter en eso? nadie y el sector público cuidado porque nosotros lo hemos empezado a hacer en Cataluña hemos empezado desde la sanidad a hacer una infraestructura muy compleja de gestión porque lo hacemos a través de los ayuntamientos cada uno lo monta luego ¿quién lo va a mantener? es que en dos o tres años podría no funcionar entonces no existe el sistema el sistema es que sea profesional y funcione con lo cual el compañero de viaje son las reglas del mercado las reglas del juego ese es el gran compañero de viaje y entenderlo antes Xavier comentaba que la electricidad no lo es todo es que me comentan sí perdón me comentan que tenemos muy poco tiempo ¿no? y casi que quizá no sé si quedaba alguna otra pregunta y quizá una y ya está ¿no? es que tenemos que ir ahora a la sala de fiestas y claro después a las doce y media tenemos que estar allí en el germinador social ¿no? me sabe mal cortar a la gente no es que no no llevo nada bien eso no sé hacer tampoco ¿eh? sí 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 muy rápido Xavier comentaba que la electricidad solamente es un porcentaje pequeño claro es porque estamos todavía en el sistema de principios del siglo veinte no veintiuno la electricidad hoy es el veinticinco por ciento aproximadamente pues que vamos a un cien por cien de electricidad porque es el sitio más eficiente y económicamente más viable para ponerlas renovables y porque estamos en un mundo de tecnología y la tecnología requiere de electricidad con lo cual ese es el camino entonces posiblemente cuando a mí me preguntan ¿qué es la transición energética? siempre cien por cien renovables pues no porque eso ya lo sabemos hacer será más caro o menos pero no es eso la transición energética es esa flexibilidad lo comentabas tú es eso ¿cómo vamos a meter en un sistema tan altamente variable inteligencia para que no tengamos que utilizar ciclos combinados? para hacer eso el mercado tiene que cambiar y tiene que orientarse completamente la flexibilidad y estamos viendo qué países están trabajando en la flexibilidad en serio los que tienen el agua al cuello y por tanto por necesidad los países como el Reino Unido que tienen el sistema eléctrico ya prácticamente al límite es decir no tienen más capacidad de lo que la gente necesita pues estos flexionan estos gestionan gestión España tiene una capacidad tan brutal de sobrantes que para qué gestionar nada fijaros que este es el mismo debate al final que las infraestructuras viarias y ferroviarias hay que construir muchas más o hay que gestionar las que tenemos más bien gestionadas pues aquí pasa lo mismo hay que gestionar mucho más bien la red tiene que crecer la red eléctrica porque vamos a un modelo mucho más electrificado o tiene que ser más inteligente hay que aplicar gestión y eso es lo que sabemos hacer yo cuando he puesto la fotografía de los digamos los expertos que nacieron en el siglo XIX todos que aún son los que tienen la tecnología actual y los del siglo XXI todos son de tecnología de gestión los del siglo XXI pues eso es lo que hay que actualizar y esa es la transición va por aquí por tanto reglas del mercado y abrir sobre todo la flexibilidad tiene que ser la clave los mercados de flexibilidad y allí es donde vamos a jugar todos si no solo jugarán los de la anécdota los de que ya están por la labor pero si los números no salen creo que no tenemos tiempo para ninguna pregunta quizá nada un momento a ver yo tenía aquí unas preguntas sí lo que pasa que me están comentando que ya no tenemos más tiempo yo soy muy rápida normalmente vale me parece que los grupos locales tenemos mucho trabajo por hacer primero de todo a nivel como decía Nuria que la energía verde la energía limpia ya tenemos mucha competencia y me parece que nos pasarán la mano por encima porque lo están dominando todo sea Indesa Repsol Iberdrola o lo que sea luego tenemos que tener otro tipo de valor añadido somenergia más a más de energía verde y esto pasarlo por delante de la energía verde luego a mí lo que me ha faltado es aerogeneradores y placas fotovoltaicas no se sacan de la nada el sol sí que nos viene directamente la energía pero tenemos que tener todas estas otras cosas para poderla producir luego la materia prima quién la controla de dónde sale con qué derechos laborales y realmente me parece que la energía la tendremos que pagar mucho más cara que realmente si queremos una equidad global todos juntos y esto me parece que se tiene que plantear seriamente este es un debate súper interesante que tenemos que abordar algún día la lástima es que siempre nos pasa lo mismo es que no tenemos más tiempo siempre se nos come pero sí yo pienso que tenemos la próxima escuega de septiembre tenemos que entrar en este tema de